¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente los invito a la biblioteca de Alcira en casa para contarles el capítulo número 15 de la novela Un cuento de amor en mayo de Silvia Schuher. Un cuento de amor en mayo de Silvia Schuher Capítulo 15 —Con que ustedes también tienen problemas, ¿verdad? —preguntó Mariquita a los chicos. —Sí, mis, nos, más, somos. ¿Aún no me puede explicar lo que pasa? Y al fin arrancaron, resueltos, revueltos. —No, más, amos, nos, amos, asomamos, ambos, ambivos, antiguos, amigos. Zambos, bandos, bordados, burdos, absurdos, tumbos, humos, rumores, rumbos. Las palabras se atropellaban soltándose de las frases, salpicando. Rumbos, 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 rumbre, costumbre, sombra, nombra, hombre, hambre, alambre, enjambre, siempre, precio, presidio, preludio, privado, prima, primado, piano, pía, peine, peineta, pinta, pincha, dura, pura, caricatura, captura. —¡Ya! ¡Ya! Mariquita interrumpió a los chicos. Había comprendido más de lo que había podido entenderles, pero dio por terminada la conversación y prometió ayudarlos. Que algo se le ocurriría, murmuró. Entretanto, dijo para distraerlos durante el viaje, quisiera contarles un cuento, una viejísima historia que mi padre me contaba a mí. Nos vemos en el próximo capítulo, capítulo número 16.